Toca los ingredientes para añadirlos al cuenco. Harina, azúcar, mantequilla, huevo. Mueve la cuchara para mover la masa de la tarta. Selecciona un molde de horno. Toca el molde para verter un poco de la masa. ¡Muy bien! ¡Ahora está listo para ir al horno! Toca el colador. ¡Eso es! Toca la jarra para verter un poco de agua. Selecciona un color para... Rosa. Mueve la cuchara para mezclar el glaseado. ¡Mmm! ¡Parece delicioso! Toca una tarta para glasearla. Ahora vamos a decorarla. ¡Eso es! ¡Pareceיל! ¡Eso es!